Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Ámbito Universitario. ¿Cómo estás José? Muy bien Paula. Así es, en esta presente edición les estaremos informando de las principales noticias de esta semana. Comenzó el ciclo de conciertos 2011 y el pianista Julio Maciotti dio inicio a esta actividad cultural. Nuestra compañera de trabajo Laura Marrero nos trae el siguiente informe. ¡Gracias! El pasado sábado, la Universidad Adventista del Plata se complació en presentar el programa de la Universidad Adventista del Plata. El primer ciclo de conciertos del presente año. Este ciclo nos permite conocer las características y particularidades de artistas locales, nacionales e internacionales. Así como diversos estilos musicales guiados por artistas de excelente nivel profesional. Julio Maciotti fue quien abrió este ciclo de conciertos con una variada presentación de temas inéditos. El reconocido pianista es también compositor e intérprete y el único representante de Argentina en el primer encuentro internacional de pianistas del mundo. También fue seleccionado para participar en el concierto La Música que Viene organizado por el Fondo Nacional de las Artes en el marco del Bicentenario Argentino. ¡Gracias! 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 El pasado viernes la carrera de Comunicación Social firmó un convenio con la Escuela de Estudios Terciarios y Radiofónicos Ether. Ámbito dialogó con el director de la carrera de Comunicación Social, Rubén Helhor. ¿Cómo surgió esta posibilidad? La posibilidad de hacer este convenio entre la Universidad y ETER, o sea la Escuela Terciaria de Enseñanza de Radiodifusión, surgió porque en realidad ellos estaban buscando hacer convenios con… O sea, la escuela terciaria de enseñanza de radiodifusión surgió porque en realidad ellos estaban buscando hacer convenios con otras universidades. Fue así que yo como director de la carrera de la UAB me entero, que ellos estaban buscando hacer convenios, me arrimo y ahí comenzaron las conversaciones el año pasado. Fue avanzando durante todo el año pasado y bueno, este año se pudo llegar a un feliz acuerdo, aunque el año pasado hicimos un preacuerdo por lo cual ya cuatro alumnos el año pasado fueron, pero este año fue el acuerdo definitivo y la firma del convenio específicamente. ¿Cuál es el acuerdo que se pudo lograr? El acuerdo es de beneficio para ambas instituciones. Los alumnos que estudian en Paraná, que hacen la carrera de locutor en radio y televisión, cuando ellos terminan la carrera pueden venir a la UAB a terminar aquí la carrera de comunicación social. Y los alumnos que aquí están terminando comunicación social tienen la ventaja de ir a Paraná y haciendo un año más de carrera sacar el título de locutor nacional en radio y televisión. Según la nueva ley de medios audiovisuales, ¿cómo se benefician los comunicadores? Esta nueva ley que trajo tanto debate, por sobre todo el año pasado, pero que ya está en vigencia, la ventaja para nosotros va a ser que ahora vamos a empezar como iglesia y como institución, como universidad, a contar con locutores oficiales. Porque la nueva ley no permite que nadie trabaje en una radio AM o FM si no tiene el título de locutor nacional en radio y televisión. Mínimo se piden dos locutores por radio con título y un técnico operador con título. Entonces eso está llevando al gobierno a que todo el espectro radiofónico que hay en el país, que es muy amplio, que el gobierno de a poco vaya aplicando esta ley. No puede de golpe porque no alcanza, no hay gente con suficiente cantidad de títulos, pero el gobierno está empezando por todos los que son radios oficiales. Por ejemplo, la nuestra, que es una radio oficial, una radio legal, y bueno, en cualquier momento puede venir una inspección de parte del gobierno a pedir personal que tenga este título. En este momento ya contamos con ese personal, pero nos faltaría para todo el resto de radios adventistas. O para cualquier alumno que quiera estudiar y quiera ir a trabajar a cualquier radio puede tener la posibilidad de trabajar con este título. Y a su vez, esta nueva ley también pide que solamente puedan hacer publicidad en radio y televisión quienes tengan título de locutor. Entonces esa es una gran ventaja que nos implica este convenio donde el alumno sale con la carrera de comunicación y con un esfuerzo más de un año el título de locutor nacional. Comenzó Semana Santa y la universidad nos propone una manera diferente de poder celebrar esta fecha. Nuestra compañera de trabajo, Judith Gajardo, nos trae la siguiente nota. Bueno, para esta Semana Santa tenemos un programa del todo especial porque hemos delegado hacia la iglesia, en el departamento de ministerios personales, MIPES más conocido, la programación o la ambientación de lo que va a ser Semana Santa. Y nos están proponiendo, y esa es la propuesta para toda la universidad, inclusive para la iglesia, en realizar grupos en nuestros hogares acerca de temas de Semana Santa. Entonces, invitar a nuestros amigos, invitar a nuestros vecinos, invitar a las personas que están allegadas hacia nuestra familia a poder compartir juntos Semana Santa. Y ustedes dirán, pero ¿y de qué vamos a hablar o de dónde sacaremos material? Bueno, la idea es que ustedes se puedan acercar o hacia Capellanía o hacia las personas que están encargadas de este tema, que ellos van a acceder a entregarles a ustedes materiales y junto con alguna película o algo que ustedes quieran compartir lo van a poder hacer. La persona encargada de esto es Maximiliano Porto, es uno de nuestros preceptores de nuestra universidad, pero ustedes pueden llamarlo, le voy a leer el número, es 0343, número 153429. Repito el número para que ustedes lo puedan anotar, 0343, 15503429. Ustedes van a poder hablar con él, poder ponerse al tanto de los materiales que ellos les van a estar entregando. Y la idea es que ustedes puedan participar juntos en su hogar, en su pieza, aunque sea un estudiante o en la casa. Allí, júntense con los amigos, con el vecino, para disfrutar juntos de Semana Santa. Él que, por alguna razón, no pueda o no hizo tiempo por alguna situación, no pudo realizar esta actividad, lo esperamos el viernes a las 20 horas en el Salón de los Pioneros, donde se va a estar proyectando algunas canciones del último recital de Arautos do Rey, donde, bueno, podremos disfrutar un poquito de la música de este cuarteto vocal. Y luego va a haber también un video de una predicación hecha por el pastor Luis Goncalves, quien va a estar acompañándonos en otras actividades futuras. Pero queremos que ustedes, bueno, puedan disfrutar de una predicación hecha por él. O sea que 20 horas el viernes van a ver algunos videos que se van a estar proyectando acá en nuestra universidad. Pero invitamos a todos a que aprovechen esta oportunidad de festejar la Semana Santa, recordar lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Y bueno, reunirse con los amigos, ya desde el jueves puede ser, cuando tenemos libre, disfrutar de lo que fue Semana Santa en el pasado y lo que es Semana Santa hoy. El Centro de Investigación Guay abrió sus inscripciones para la segunda conferencia histórica de este año. Nuestra compañera de tareas, Joanny Sarmiento, nos trae el siguiente informe. Este lunes en las instalaciones del Centro de Investigación Guay se llevó a cabo la segunda conferencia histórica 2011. La distancia que tuvieron que recorrer fue muy larga, unos 3.000 kilómetros. Y una recorrida difícil, primero en barco y luego a pie. La ponencia titulada Godofredo Bloch en un barril de vino estuvo a cargo del pastor Daniel Oscar Plano. Se contó con la exposición de fotografías y testimonios familiares. El Instituto Misionero de la Facultad de Ciencias de la Salud desarrolló un sistema de inscripciones online. Sara Giraldo nos trae el siguiente informe. El Instituto Misionero de la Facultad de Ciencias de la Salud desarrolló un sistema de inscripciones online con el objetivo de hacer accesible y eficiente el registro de cada misionero voluntario. El sistema es muy fácil, solo se debe entrar a www.institutomisionero.com. En este buscaré el link donde aparecen las opciones de inscripciones online. Posteriormente se desplegará un formulario en el cual se registrarán los datos personales como nombre, documento, edad, nacionalidad, religión, entre otros. Por otro lado, se pide al ingresante que rellene su ficha médica con el objetivo de saber si tiene alguna enfermedad que le impide realizar ciertas actividades. En él, se pide especificar la enfermedad que padece, el medicamento que consume regularmente, si es alérgico a algún fármaco y por último, se les pide que ingrese su grupo sanguíneo. Posteriormente, se pide especificar si es estudiante de la UAB y cuáles son sus datos correspondientes, como número de alumno, carrera y año que cursa, además de especificar si es interno o externo. Estos datos permitirán tener en cuenta a cada estudiante a la hora de hacer efectivo el seguro en caso de algún accidente. Además, este sistema permite conocer las actividades y preferencias de cada voluntario, pues se busca incluir a cada persona en ministerios que se le facilite, desee o tenga experiencia. Para finalizar este registro, se hacen tres preguntas de desarrollo, en la cual cada misionero deberá contestar con máximo 50 palabras y en cuyas respuestas expresar, primero, sus motivaciones para la realización de la obra misionera. Segundo, si cree que el Instituto Misionero de la Facultad de Ciencias de la Salud puede ayudar a cumplir sus expectativas como misionero. Y tercero, cómo cree que el servicio misionero puede ayudarle a desarrollarse en su carrera profesional y vida espiritual. Y se da por finalizada la inscripción con la firma de cada misionero voluntario. Se invita a todo joven y adulto que desee servir a Dios a través de alguno de los ministerios que tiene el Instituto Misionero de la Facultad de Ciencias de la Salud que llene este formulario y que recuerde que hay una gran obra que hacer y que la viña del Señor necesita obreros. El pasado domingo se llevó a cabo la fiesta de bienvenida de nuestra institución. Veamos las imágenes de este evento. Este domingo se realizó la anual fiesta de bienvenida a los alumnos de la universidad. Este evento, que se realizó en el Auditorio Mayor, tuvo como título Pum para Arriba. Los conductores fueron Laura Marrero y Javier Ruiz. Presentaron diversas actividades, entre ellas música folclórica y clásicos de la cultura argentina. Se hizo también presente la banda de la universidad, interpretando algunos éxitos del cine. Luego, el grupo Perspectiva presentó un drama. El evento culminó en clima de camaradería y mucha amistad, lo que hizo que los alumnos se sintieran realmente bienvenidos una vez más a la UAP. Esas fueron las noticias de esta semana. Nos volveremos a encontrar en 7 días en esto que es ámbito universitario. ¡Gracias!